Y siempre es igual, en mi gran zona de confort Si quiero intentar, tengo miedo de quien soy No puedo esperar, ser libre al fin Más me asusta, luego que van a pensar en mí No lograr actuar, no lograr hallar el porqué El miedo me frena y ya no lograr Tomar la oportunidad, si ahora estoy aquí Como un ave desea volar Hasta el cielo al fin brillar Como un ave que en alto vuela Ya no hay encierro, voy a deslumbrar Como un ave al fin volar No entiendo, no sé por qué dudar No entiendo, no sé por qué dudar